la maldición del diamante hop la joya más maldita del mundo la maldición supuestamente se debe a que el diamante fue robado del ojo de la estatua de una diosa hindú por un sacerdote que fue capturado y torturado hasta la muerte por su crimen llegó a europa a través de un mercader francés quien lo pulió y vendió al rey de francia luis 14 a cambio de dinero y un título nobiliario formó parte de las joyas de la corona hasta la revolución francesa cuando se extravió y reapareció al cabo de unos años en londres nunca más en 1911 fue adquirido por una rica heredera estadounidense de nombre evelyn waltz mclean que aparece en esta foto junto con su familia la prensa se hizo eco de la joya maldita después de que una serie de desgracias cayeran sobre ella y su familia su hijo murió en un accidente de coche su hija por una sobredosis de pastillas para dormir su esposo huyó con su amante y su fortuna el negocio de su familia quebró y ella murió al cabo de poco sumida en el alcoholismo el diamante hop fue adquirido en subasta por el museo smithsonian que lo conserva desde entonces en realidad su supuesta maldición parece haber afectado solo a esta mujer ya que antes de caer en sus manos la joya tuvo diversos propietarios que llevaron una vida perfectamente normal pero déjame les cuento a principios del siglo 20 comenzó a circular en los periódicos una leyenda que según la cual Trevenier sustrajo el preciado diamante de la frente de un ídolo hindú cometiendo un terrible sacrilegio por su causa la maldición del dios hindú recaería sobre los futuros propietarios del diamante y de hecho muchos se vieron afectado por la desgracia desde el mismo Trevenier hasta el matrimonio Hope que dio a la joya el nombre con el que la conocemos pasando por figuras como Luis XVI y María Antonieta en 1958 Harry Winston acaudalado comerciante de joyas estadounidense donó el diamante al instituto smithsonian a pesar de su incalculable valor Winston realizó el envío por correo depositando la piedra en un sencillo paquete aunque asegurándola en un millón de dólares nadie se la quisiera robar ¿verdad? James Toad de 34 años fue el cartero que recibió el encargo cuando apenas había transcurrido un año desde que entregara el paquete a Toad le sobrevino una cadena de desgracias un camión le aplastó una pierna y resultó herido en un accidente de coche su mujer murió de un ataque al corazón y su casa fue pasto de las llamas por suerte en este momento sus cuatro hijos se encontraban fuera de la vivienda la leyenda negra creció pero el dijo no creo en todas esas cosas si se supone que el maleficio debe afectar a los propietarios del diamante entonces ellos deberían tener la mala suerte declaró Toad al Washington Post la maldición atribuida al diamante Hop siempre ha fascinado al gran público y se han escrito decenas de libros sobre el tema pero varios historiadores han investigado la leyenda de forma exhaustiva y han detectado muchos personajes y episodios inverosímiles desde luego la alarma siempre es real en sí misma aquel año Smithsonian recibió numerosas cartas que exhortaban a la institución a rechazar la donación de Winston por miedo a que cayese una maldición sobre los Estados Unidos y 그래서 el niño secksure la連ronización del sueño pero a los otros 3 los maldisco en partido법 y mencionar la leyenda de los tres